Y desde el 18 hasta el 21 de diciembre, profesionales graduados en la UDA exponen sus trabajos de diseño. Todo tipo de creativos objetos y ropa están presentes en la segunda feria que la institución organiza. Sandra Vélez nos da todos los detalles a continuación. Este miércoles 18 de diciembre inició la segunda feria de diseño UDA 2013. En este evento estudiantes y exalumnos exponen sus creaciones. La feria nació el anterior año, la verdad, y esta es la continuación de un evento que ya el consejo del año anterior planteó para hacerlo como una tradición. El objetivo de esta actividad es ofrecer la oportunidad para que el público disfrute de los trabajos de quienes se forman en la institución. Mi participación en la feria es con mi marca llamada aquí, en donde tengo productos de diseño basados en morfologías de animales y basados en cómics y tramas. Entonces yo lo que busco es crear diseño gráfico y los aplico en ciertos productos como lo que son estuches, carteritas para maquillajes, skins que son para la computadora, entre otros productos. Lo que busco es siempre ver qué necesidad tiene el consumidor y obviamente crear un producto que le interese. Tengo 19 años, estoy en primer ciclo de diseño de modas, diseño textil de modas. Tengo mi propia marca que es la cual es The Ballet y vengo acá en esta feria a exponer mis productos ya que quiero seguir creciendo, que mucha gente de aquí de la universidad comienza a conocer mi marca. Empresarios e industriales de la ciudad fueron invitados a conocer la capacidad y conocimientos de profesionales y quienes están en formación de las escuelas de diseño gráfico, diseño textil, diseño de interiores, diseño de objetos, arquitectura y arte teatral. Muestran sus productos, ropa, bolsos, cuadernos, joyería, muebles, libros de diseño, entre otros. Esta feria continuará abierta hasta el 21 de diciembre. Visítela, será de 9 de la mañana a 21 horas.